Bien es momento de más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en voz de Mauricio Zapata en nuestra sección Breves What. La comunidad que conforma la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezada por el rector Enrique Etienne Pérez del Río, asistieron como invitados especiales al encuentro que sostuvo el gobernador Egidio Torrecantú con la Sociedad Civil de Ciudad Victoria como parte de las actividades que realiza el Ejecutivo Estatal para inicios del 2015, en donde fueron testigos del mensaje del mandatario quien les dio a conocer los proyectos que realizará su administración durante el presente año. En la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales del Campus de Nuevo Laredo de la UAT, se llevó a cabo el curso de capacitación en Windows Phone, que estuvo dirigido a docentes y alumnos del plantel. Este curso tuvo como objetivo actualizar a la comunidad que conforma esta facultad en cuanto a tecnología de la información se refiere. Personal docente de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAT se capacitaron a través del Programa de Competencias y Desarrollo del Personal Docente 2015, mediante el cual se alinean al Plan de Desarrollo Institucional de esta Casa de Estudios. En ceremonia encabezada por el director del plantel, los catedráticos recibieron una constancia de participación. La Facultad de Comercio y Administración Tampico tiene abierto el proceso de inscripción para los diplomados en las distintas áreas de la administración y la contaduría, e invita a los profesores de la zona conurbana a consultar la información de estos programas de educación continua. Los programas son Comercio Exterior, que inicia el 7 de febrero, Administración de Recursos Humanos, Estrategias Fiscales y Sueldos y Salarios, que inicia el 20 de febrero, así como Habilidades Financieras, que se pondrá en marcha el próximo mes de marzo. Personal de la Dirección de Valores GUAT se sumó al programa de donación de sangre en apoyo a las personas que necesitan transfusiones de hemocomponentes. Para esto, se acudió al Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas. La GUAT exhorta a toda la comunidad universitaria a ser parte de esta acción altruista. Donar sangre hoy es dar vida mañana.